¿Qué pasa chavales? ¿Cómo andamos? Bienvenidos aquí, un nuevo día, a vuestro canal de confianza. ¿Y cómo estáis? Después de tanto tiempo así, que no hablamos de tú a tú, mucho tiempo sin videoico. Y nada, espero que estéis bien, que lo disfrutéis y vamos a ir con el vídeo. El vídeo de hoy trata sobre las dos plantillas de FIFA 21 más baratas que nos podemos hacer. Os dejaré una encuesta por la descripción para que podáis votar con cuál preferís que juegue. Lo intentaremos, no sé si será posible para el FC Champions, pero bueno, eso. Ya tengo reservado el FIFA 21 con muchas ganas, así que nada, vamos a hacer las plantillas. Van a ser Bundesliga y Liga BBVA, así que nada, ¡dentro vídeo! Ya estamos aquí en Footbeam, ya han metido la database con creo que mil jugadores, más o menos. Y nada, como sabéis, yo juego 4-3-3, pero vamos a poner la ofensiva con un MCO. 4-3-3 ofensiva, aunque este año igual cambio a 4-3-1-2 sin extremos, con dos delanteros. Pero bueno, vamos a ir primero con la Bundesliga, la más barata. Vale chicos, de porteros tenemos todos estos de aquí, como estáis viendo. No, oye, somer, gulaxi, burkin, pero estos a primera vista van a ser muy caros. Tampoco tantos como los de la Premier o la Liga Santander, pero van a ser caros. Así que el primer portero que yo podría poner sería Pablenka. Este Pablenka de 82 con 87 de reflejos, no está mal. No va a ser muy caro por el equipo y la nacionalidad, por lo que este será nuestro portero. Ahora vamos a ir con el lateral derecho. Lateral derecho de la Bundesliga. Como estáis viendo, Mbavu sería el titular, pero va a ser carísimo, ya que también muchos jugadores de FIFA están haciendo este vídeo y están diciendo que Mbavu, 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 Mbavu va a ser el mejor lateral. Así que va a ser carísimo también, por lo que yo usaría a Mukiele. Mukiele, que no está mal. Antes era central, ahora está de lateral. Mukiele o incluso Streets Miss de este. No sé ni cómo se dice, pero vamos a poner a Mukiele. En el lado izquierdo, el titular, está clarísimamente que va a ser este, Alfonso Davies. Tenemos a Rossillon y Chouz. Es Chouz, que Rossillon va a ser caro porque es francés y el año pasado estuvo chetado. Entonces, me iría por este Chouz, pero Kunter va a ser mucho más barato. Así que nuestro lateral izquierdo va a ser este bundle con 84 de ritmo, 73 de defensa y 82 de físico, que no está nada mal. Así que vamos a ir con los centrales ahora. Aquí, chicos, con los centrales tengo bastantes dudas. Porque, por ejemplo, Theo Hernández sería el titular, pero va a ser caro. ¿Quién más? Clusterman, lo están poniendo también todos, así que va a ser caro. Por lo que mi titular sería, barato, sería Akanji y Konate. Entre Akanji y Konate y Clusterman, Upamecano también, estos cuatro. Este Clusterman, Upamecano, Konate y Akanji. Akanji seguro, así que el otro vamos a poner a Konate, yo creo. Más barato no puede ser. Si tuviera dinero para Clusterman, seguramente sea Clusterman. Así que vamos a poner a Konate. Luego, medio centro, aquí, cuidado. Medio centro defensivo. Aquí, cuidado con este Goretzka, que sería titular, pero va a costar caro. Cuidado también con Zakaria, que, madre mía, vaya numerosos tiene. Pero va a ser carísimo al principio. En Recan, igual va a ser muy caro. Así que yo empezaría a buscar a Lanier o The Lightning. Estos dos, bueno, tienen media alta, pero tampoco van a ser tan caros como los anteriores. Sabes, o sea, 85 de ritmo. The Lightning, me gusta más The Lightning. Así que podría usar a The Lightning. Toliso también podría cumplir esa función de Box to Box. Pero, me voy a quedar con The Lightning. Y en el otro lado, si buscamos por aquí, Omar Mascarell no está mal. Nada que el ritmo en la mierda. Gilabugui, 70 de ritmo, más o menos. 81 de defensa, tampoco está muy mal. Y, la verdad, que poco más por aquí. Así que yo, yo, yo usaría a Toliso, pero va a ser caro. Así que meteremos a Gilabugui. Luego, el MCO puede ir un delantero. Así que vamos a esperar. Y nos vamos con el extremo izquierdo. Con el extremo izquierdo está, lógicamente, Sané y Coman, que van a ser carísimos. Hazard, Kostik, ya podríamos intentar hacer algo. Luego, Diaby, aunque el tiro está a la mierda. Por lo que yo, iría a por Bailey. 80, 94 de ritmo, 76 de tiro, 82 de rebate, 73 de pase. Yo, iría a por este, seguramente. Por el lado derecho, ¿vale? Por el lado derecho, ¿a quién podemos encontrar? Por el lado derecho, Sancho Navi, los titulares. Belarabi, para mí, sería el titular. Pero, al principio, yo creo que va a estar caro, porque es el que más ritmo tiene. Podríamos usar a un extremo izquierdo. Pero, bueno, para seguir con las posiciones puras, vamos a poner a Belarabi, que este sí podría ser un poco más caro. Vale, ahora los delanteros y el MCO. Aquí, como veis, delanteros Lewandowski, Jalan. Olvidamos, nos olvidamos de ellos, porque van a ser los chetados. Y, el primero que podría poner, sería Rasika. Pero Rasika va a ser nuestro MCO. Va a ser nuestro MCO. Y, en bolo, puede ser nuestro delantero titular. Con ese 87 de ritmo y 77 de tiro. Así que, vamos a poner a en bolo nuestro MCO. Va a ser Rasika. Entonces, chicos, así quedaría nuestra plantilla de la Bundesliga. Yo la veo asequible, barata. La defensa, yo creo que es de la mejor que podemos encontrar, por pocas monedas. Y la delantera, podríamos mejorarla, pero tampoco es para tanto. Así que, vamos a intentar conseguir esta plantilla. Si, resulta que votáis la Bundesliga. Ahora, ahora nos vamos con la de la Liga PBVA, o la Liga Santander, la Liga Española, para que la entendáis. Así que, vamos allá. Vale, chicos. Aquí, en la Liga Santander, también vamos a usar la 4-3-3. Aunque este año, de extremo derecho, madre mía. Porque han cambiado a Dembélé al izquierdo. Y de derecho está Portusolo, de 83, que luego lo vamos a ver. Pero, bueno, para empezar, yo creo que esta plantilla tampoco puede ser muy cara y puede cumplir. Vamos allá. Vale, chicos. De portero, tenemos a los 3, para mí, mejores porteros del mundo en su momento actual. Luego, ya tendríamos Oyer, Asenjo, Neto. Pero, si buscamos un portero de garantías que sea alto y barato, este de Avisoria, o incluso este Dimitro, pueden salvarnos la papeleta. Que ya sabéis que los porteros dan un poco igual. Pero, bueno, yo escogería a este de Avisoria, del Getafe, como portero. Luego, lateral derecho. Lateral derecho, aquí va a haber. Lateral derecho, a Carvajal le quitan el ritmo, básicamente. Así que, el único lateral derecho que podría valer de titular sería este Navas, pero va a costar un pastizal. Arias, ya se ha ido. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda este Kappa, que al principio también va a ser caro. Rubén Peña, ¿qué más? Emerson, pero el ritmo es muy bajo. Por lo que yo optaría por este de Marcos, de 78. Yo creo que va a ser barato. 81 de ritmo, 78 de físico, 71 de defensa. Puede cumplir, así que, con este de Marcos, completamos el lateral derecho. Ahora vamos a ir al izquierdo. Pues sí, hay bastantes. Está Yuri, está Gaya. Mendy, que va a costar 100.000 monedas. El siguiente sería Lodi. Lodi, si pudiera usarlo, sería magnífico si me tocan algún sobre o yo qué sé. Pero va a ser caro también, por lo que yo estaría entre Firpo, Alberto Moreno y Carlos Klerk. Y como estamos hablando de las plantillas más baratas, vamos a coger a este Carlos Klerk, que es oro básico, no brillante, por lo que no va a costar una barbaridad. O sea que va a ser el lateral izquierdo que puede hacernos una buena función y cumplir. Vamos con los centrales ahora, que aquí hay chicha. Vale. Obviamente, los titulares serían Ramos, Varane y Lenglet. Entre estos tres, si fuese rico o si tuviese suerte, serían los tres que tendría. El primero que ficharía sería Varane, pero va a tener un precio desorbitado. Así que lo siguiente, Diego Carlos, que tiene unos números de la Virgen. Nacho, pero Nacho dicen que se va a ir. Así que, si no se va, seguramente lo pueda meter. Seguramente. Pero ya nos seguíamos a Hermoso y Militao. Yo, Militao, sé que va a costar mucho dinero. No tanto como el año pasado, porque le han bajado una a la media. Pero Hermoso, yo Hermoso sí que lo voy a poner. Y el otro central, vamos a ver la siguiente página, a ver qué nos podemos encontrar. Como estáis viendo, Kunde, de 79, 77 de ritmo. Es muy bajo, si es cierto. Por eso puede bajar el precio, pero al ser francés, va a subir el precio. Va a estar chetado. Por lo que buscaría otro central. Si no pudiera ser Kunde, ¿a quién buscaríamos? Mandy, Sidney o incluso a Bartra. Yo pondría a Bartra, porque seguramente valga menos que Kunde y Militao. Si no, pondría a Kunde. Una vez ya aquí completada nuestra defensa, vamos a ir por los mediocentros defensivos. Como estáis viendo, los titulares serían Casemiro, De Jong y Thomas. Yo entre esos tres tendría los titulares. Aunque luego aparecen aquí Valverde, con esos 86 de ritmo y Llorente. Que van a estar carísimos, pero si no cuesta mucho, seguramente vayamos a por uno de esos. De esta primera página, no vamos a poder ninguno. Ni siquiera Fekir, DMCO o Odegaard. Así que vamos a la siguiente. Vale, aquí ya podemos encontrarnos a Herrera. Si Herrera se va del Atlético, será un fiasco, pero si no, vamos a ir a por Herrera. ¿Que no se puede Herrera? Merino, Coquelén, ¿quién más hay por ahí? Merino, Coquelén, Kondogbia, no está mal. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver en la siguiente, aquí ya nadie. Entonces, entre Merino, Coquelén y Kondogbia vamos a coger a Kondogbia, porque va a ser el más barato, ya que no es francés. No sé ni qué nacionalidad es esa, pero bueno. Kondogbia siempre cumple, va a estar chetado al principio, como siempre. Y el otro yo pondría a Miquel Merino. Pondría a Miquel Merino, porque Coquelén, repito, va a ser francés. Va a ser francés y tampoco tiene números tan dispares. Tiene más físico Coquelén, pero yo veo una carta más completa a Miquel Merino. Así que vamos a poner a Miquel Merino. Como MCO, bueno, como MCO podemos poner a Canales. Eso sí que sí, no creo que sea muy caro Canales. Medio 82, ¿dónde está? A ver. Está en la siguiente. Pondría a Fekir, o Degar, o Coutinho, pero este Canales no está mal para empezar. Si no, aquí podría poner también a Yao Félix, pero como es el personaje de FIFA también, va a estar carísimo. Así que vamos a poner a Canales. Vale. Ahora arriba, el trioletal. Ahora chicos, el extremo izquierdo. Vamos a ver quiénes hay aquí. No hay muchos muy rápidos, como podéis ver. Hazard. Para mí, Dembélé y Carrasco. Más probablemente Carrasco sería el titular, pero van a estar caros. Así que nos iríamos a Gonzalo Guedes o Vinicius. Vinicius va a estar carísimo también. Vamos a bajar una más. Y yo estaría entre Tello y Darwin Machine. Seguramente Tello, por esos tres más de ritmo, será mi titular. Así que vamos a coger. Y en el lado derecho, aquí va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa. Podemos hacer lo mismo que en la liga alemana. Poner a un izquierdo, podríamos poner a Darwin Machine. Pero, como estáis viendo aquí, Correa podría ser titular. Rodrigo, pero va a pasar lo mismo que con Vinicius. Y se va a ir muy caro. ¿Quién más hay? Está Francisco Trincao, pero un poco de ritmo. Y aparece aquí Hernani. Para lo que lo queremos, vale. Que es correr, centrar, pasar, regatear. El tiro está a la mierda. Igual que el pase, pero tiene velocidad. Así que este Hernani sería nuestro extremo derecho titular. Y por último, el delantero. Como veis, no hay muchos delanteros que sean muy rápidos. Benzema, Griezmann, Aspas, Moreno, Iñaki sería el titular. Pero al principio, como va a ser el único que ahorra, va a estar muy caro. O sea, a no ser de que nos toquen un sobre, va a ser imposible que yo lo fiche. Porque no vamos a tener monedas suficientes. Así que buscaríamos por aquí abajo a Jovic, que no está mal. No está mal, si se queda. Morales, el comandante. Munir, ¿qué más hay por aquí? A ver. Isaac, que no está mal. El Chiming, incluso Gameiro. Gameiro también podría ser MCO. Si veis los números que tiene. Gouley está en segunda. Así que entre Gameiro, Isaac y Morales estaría el delantero centro. Yo voy a poner a Morales. Porque me gusta, no sé, me gusta. Ya lo usé el año pasado y está bastante curioso. Así que, así quedaría nuestro primer equipo. Nuestra primera plantilla de la Liga BBVA para el FIFA 21. Eso. Canales, si fuese muy caro, pondríamos al Américo de MCO. Que no está nada mal tampoco. Y nada, chicos. Hasta aquí las dos plantillas más baratas. Con las menos monedas posibles. Os dejaré un link para que votéis en la descripción. Cuál os gusta más. Y intentaremos ir a por la que más votos tenga. Y nada más que decir. Os tengo muchas ganas de este FIFA 21. Es mi juego favorito del FIFA. Ya lo sabéis. Así que, si queréis muchos vídeos de FIFA. Muchos directos, lloros, plantillas, SBCs, pinchajes, retos. Dejas un buen like. Suscribiros, que es gratis. Y siempre ayuda a un creador de contenido como yo. Y nada. Ser buena gente, que es lo importante. Y adiós. Can you hear them screaming out your night? Legends never die.